...el rostro del Cristo de las Tres Caídas, que avanza ya por Cuesta del Rosario. También están las noticias en la campana donde se va a levantar el nazareno de la O. Vamos a darle la alternativa, ¿eh? Va a correr, vamos. Yo estoy seguro que va a ser sentirse orgulloso al abuelo. Quieto y fuerte para arriba, ¿eh? Vamos, tranquilo. ¡Carlos! ¡Te voy a llamar! ¡Dos paredes valientes! ¡Fuertas que los notas, eh! ¡A esta vez! ¡Vámonos! ¡Venga de frente! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más pasos! ¡Vamos a darle un poco de más pasos! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es el paso, eh! ¡Aquíera de adelante! ¡Aquíera de adelante un poco! ¡Vamos! 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 Menos pasos. Me tirame de la derecha adelante. Siempre de frente, eh. Menos pasos. Sin pararse, sin pararse, eh. Que salga la derecha adelante. Venga de la derecha, no sé de lo que sea usted. Me dan la derecha. Tiene la derecha. No, no Check. Sí. De la derecha. Cero paso, la izquierda delante. Luchando un poco, bueno, bueno. Luchando un poco, 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 bueno.